Centro de acopio, hace unos momentos ya van tres veces que nos piden hacer silencio por lo mismo de que siguen tratando de escuchar a la gente que está bajo los escombros. Precisamente ya pidieron también gerbers para llevar presuntamente a los pequeños que han estado logrando sacar y bueno, también piden transporte para llevar alimento a otros puntos de la ciudad que está colapsada. Yo me encuentro con el señor Guillermo que él ha estado en contacto directo con los rescatistas. Señor Guillermo, cuéntame, ¿cuál es su experiencia allá adentro? Pues realmente es alarmante, de verdad es muy difícil de expresar esto, es un dolor de verdad que se siente desde el momento que uno entra ahí, es catastrófico todo, todavía hay mucha gente adentro, por lo que yo logré ver, todavía vi unos cuerpos ahí, pero ya se los llevaron, eso fue en la mañana, se los llevaron, pero es desgarrante todo eso, es desgarrante, de verdad, a uno le mueve el corazón. Y me decía que, bueno, ha tenido también oportunidad de ver que rescatan efectivamente a pequeños. Sí, 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 ahí por lo que digo, el acceso a personal civil es muy restringido, es muy restringido, yo logré entrar, ahora sí que llevamos unas colchonetas ahí para lo que es el cuarto gris y se veían, o sea, las sábanas, cobijas llenas de sangre, sí, llenas de sangre. Y que, bueno, nosotros nos encontramos precisamente, van a abrir este punto porque necesitan sacar los víveres y necesitan mandarlos. Aquí me quedo, sí, por supuesto, nos vamos a quedar de este lado y precisamente se van a llevar víveres a otro punto, a otro derrumbe en motocicletas, están pidiendo ayuda, que sea, que vengan motociclistas y que vengan ciclistas a apoyar toda la noche, estuvieron de esa manera ayudando, mandando todos los víveres que aquí ya hay suficiente, que aquí ya no lo traigan, simplemente apoyar con transporte para llevarlo a otros derrumbes y a otras partes que se necesite, como hace unos momentos escuchábamos, el agua a Medellín, allá a la colonia Roma. Pero fíjense, la preocupación y por eso estamos a este lado de la calle, es porque eso...